Señores, señores, en minutos, minutos, vamos a tirar la bomba de Eduardo Berástegui. Hay una querella, una denuncia de molestación a hombres que involucra a Eduardo Berástegui. Lo último que nos faltaba para darnos cuenta que es un tremendo diabólico, farsante, mitotero, el hombre que nada tiene que ver con la freedom, sino con la esclavitud al dinero. Pero señores, ya es un hecho, ya es una realidad la denuncia, la querella contra el supuesto candidato presidencial que tiene que juntar un millón de firmas para enero 2024. Seguramente va a engañar mucha gente y capaz que lo logre, se va a quedar con el dinero que le va a dar el Instituto de Política de México, que le dan un valle de dinero y no llegará presidente seguro, pero quedará con dinero. Viene obviamente el dinero que se les da a todos los partidos políticos de nuestros impuestos, viene él a dividir, digo, no creo que gane, pero ahí les va que Marisol Sánchez dice que siempre apoyando a Chismenolay, Javier, nos saluda desde México, Puebla. Un beso, México, Puebla. Les decía que sí, ahí ya hay una denuncia penal contra Eduardo Berástegui por el caso Berumen. Hoy vamos a tirar esa bomba al final del programa. No se lo pierdan, ya el candidato presidencial tiene una querella en la fiscalía y tiene que ver con hombres, no con mujeres. Guau, qué fuerte. También está Isabel Ben, Marisela Serrano, mi amor, Jenny Villaseñor nos está acompañando. Vamos, Villaseñor. Igual que Mía de Serril. Así que empiecen a compartir, comadres de nuestro corazón. Hoy tenemos fuertes bombas. Eso que acabas de decir de Eduardo Berástegui. A ver, me gustaría que comentaras, porque estuvo en tu mano esa información. Sí, por favor, después me pasan el file, que lo tenemos... O sea, tú ya lo tienes en mano. Lo tenemos en mano, el papel, donde hay una denuncia, una querella penal contra Eduardo Berástegui en una de las denuncias más graves hacia molestación a hombres. Está el nombre de Eduardo Berástegui. Y te vamos a contar qué se habla en esa querella. Es demasiado fuerte. Hay derechos humanos, hay un FBI y hay compañías que vigilan que el periodismo siga haciendo su trabajo. Y tan así que hacemos nuestro trabajo, que aquí tenemos en nuestro poder. No lo podemos mostrar por una cuestión legal, pero les aseguro que esta querella está presentada. Y atención, Eduardo Berástegui, el hombre que quiere ser presidente de México, se presentó ante el Ministerio Público, en una fiscalía especializada en delitos sexuales, una querella en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, se cuentan todos los hechos con lujo de detalles, donde habría participado el amigo de Pati Chapoy, Eduardo Berumen, Antonio Berumen, Eduardo Berástegui y el líder de Mercurio, Héctor Ugalde. Los tres habrían participado, según esta querella que ya está la Fiscalía, en una organización y cuenta con lujo de detalles. ¿Qué pasó cuando se presentó esto? La policía fue con la víctima, Elisa. Fueron a la casa donde el sujeto dijo que ahí había participado Eduardo Iberumen y el de Mercurio, en una casa, y la casa aparecía a nombre de Eduardo Berástegui. Estos son papeles legales, señor Bisoño. Pero, ah, no, su jefa no lo va a dejar porque es amiga del señor Berumen. Es terrible esto, es terrible. Que son públicos. Trabajen, como usted dice, que investigan. Investigan o manden a la gente que sí trabaja, que obviamente no son ustedes. ¿Esto es real? Este es también para Andrea, dedicada, que dice que no investigamos, que no exponemos pruebas. Tú no quieres que salgan todas las pruebas que tenemos. Cuando Chismanolay saca algo, comadres, es porque tenemos más del 50% de cosas por cómo funciona la ley aquí y allá. Cosas que salen al aire a lo mejor ya no se pueden litigar, pero cosas que no, sí se pueden litigar. Quien respalda es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 109, el Código Penal de Procedimientos Penales, que están en curso con esta querella contra Eduardo Berástegui por haber participado junto con Eduardo Berumen. Ya no es una víctima de Chismanolay que habla, ya no es una persona encubierta, ya es una querella puesta en los procedimientos legales de México. ¿Cómo va a responder a algo que él siempre quiso ocultar? Su pasado con Berumen. Él dormía en el cabarín y dormía en la habitación de Berumen para poder seguir siendo el cantante de Cairo. ¿Este es el presidente que ustedes quieren? ¿Este es el que nos viene a contar que le importan los niños? Este hombre, Berumen, que llevaba adolescentes al Vaticano. Este que tiene causas con César, que se está haciendo la apelación en curso. Con 16 denuncias más. Este hombre que Pati Chapoy puso sus manos en el fuego. Y no cubrieron a Mauricio Martínez en Ventaneando porque Pati Chapoy es amiga personal de Berumen. ¿Esta es la televisión que usted quiere, México? ¿Este es el presidente que usted quiere? ¿Qué creen? Señoras y señores, nosotros hablamos con pruebas. ¿Y qué creen? Tenemos el mona. Can, 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 can. ¡Acero se ando! ¡Acero se ando! Señoras y señores, vamos a ver. Ayer, ¿qué nos pasó? Hicimos un programa fuertísimo. Dejamos expuesta a Andrea Legarreta. También tiramos cosas de Beráztegui. Hicimos un montón de denuncias, como siempre. Pero mostramos pruebas, porque es bien fácil hablar, abrir la boca, de que siempre nuestras investigaciones, como acaban de ver ahorita lo de Belinda, están con video o con papeles. Todo está y por eso vamos a mostrarte ahora, tenemos en papel en mano. Luis, prepárame la carpeta con la demanda que te mandé ayer para que la vean que la tenemos físicamente. Tenemos las pruebas contundentes y nos tumbaron el video del día de ayer. YouTube no tumba videos. O sea, YouTube no tumba videos. Para que lo sepa el señor Guillermo Pous, que es el abogado postólogo. Además, tiene muy pocos seguidores. Un abogado que de todos lados se va, porque digo, con el hijo de Juan Gabriel terminó mal. Con Araceli y Arámbula no sabemos si sigue. Pero además, un abogado que se la pasa posteando, yo no confiaría. Ningún abogado serio, y nosotros tenemos el mejor de California, no está en la bobería de las redes sociales, se lo juro, que ningún abogado de Estados Unidos postea cosas en sus redes sociales, salvo que sea un figureti que le gusta figurar. Para aclararle al señor Pous y a todo el mundo que YouTube no tumba videos, lo que puede hacer es ponértelo en rojo y no monetizás. Pero el programa sigue ahí. No sean ignorantes. Busquen en YouTube, que en YouTube no tumba. YouTube lo que hace es, ok, con este video no cobras. Que tenemos muchos, que lo hacemos a propósito. No cobramos, pero queremos tocar los temas, como el tema de la sustancia, que vamos a tocar con Elisa próximamente. Pero la realidad es que el señor Pous ve que Elisa hace un live y lo toma eso para hacer una editorial equivocada y errada y burlarse de nosotros. Vamos a ver lo primero que hizo el señor Pous. Nuestro programa no lo bajaron. Bueno, y después, como si fuera poco, porque él pensaba, de aquí me agarro para decir que por lo que dicen, también Javier hace un video para avisarles a ustedes, porque todos nos preguntan, ¿qué está pasando con el programa? Y fue hackeado, comadres. Eso fue lo que pasó y duramos mucho tiempo en poderlo recuperar. Por eso, suscríbanse. Y cuando pase algo en este canal, acuérdense que tenemos el otro canal de Elisa Beristáin. ¿Y qué hace el señor? Toma también tu video, querido. Vamos a ver. A ver, el atentado a la imagen, la reputación y todo. ¿Por qué no se ocupa, señor Pous, de criticar a la justicia de México, que deja libre a todos? ¿Por qué no opinó que la justicia dejó libre a Eleazar Gómez, al doctor Duque, a todos salen por la puerta de atrás, al señor Berumen? Reputación. ¿Por qué no habla de Berumen, señor Pous? ¿Por qué no habla de que César es una víctima que lo llevó a la justicia y salió airoso el amigo de Pati Chapoy? Ah, de eso usted no habla, ¿no? ¿Por qué no habla de su rubro? Deje a los faranduleros que seamos faranduleros y usted dedíquese a la ley, ¿no? A lo que se preparó. Si es un buen abogado, hable de abogacía. Pero fíjate que nos han dicho, mi querido Javier, que no investigamos, que son puros inventos. Nuestro público, que es usted el importante, comadre, es el que nos interesa demostrarle todas estas cosas. Ya saben todo lo que hacemos, que ponemos nuestras vidas en riesgo para traerles información. Y quiero yo mostrar estos videos, mi querido Javier, que son tuyos, de los premios que tú has ganado como periodista. Pongan el B-roll y venoslo explicando, mi querido Javier. Bueno, ¿por qué lo hacemos, Elisa? Lo hacemos porque, primeramente, por este ataque asqueroso, realmente asqueroso, de Bisonio. Ahí hay dos premios Emmy, donde uno es por una investigación de toda la amante de Pablo Escobar. Me da todos los secretos de Pablo Escobar y de todo el narcotráfico de México, Colombia, Cuba y Miami. Esta es la llave de la ciudad de Miami, por todas mis causas honoríficas que hice, por la comunidad de Miami. Este es el aeropuerto de Miami que hace un vuelo inaugural por la radio, y me nombra el aeropuerto El Águila, por toda la contribución que hicimos con rescatar cubanos, con American Airlines a Miami. Este es el día de Javier Seriani en la Florida. También por esto, por estas causas fuertes, donde hicimos investigaciones que tenían que ver con la libertad de ciertos cubanos que estaban presos. ¿Que es cuando te meten a la cárcel? No, cuando me meten a la cárcel. Y esto es importante para que sepan. Señoras y señores, tenemos información de última hora que Galilea Montijo, o cualquiera de nuestros enemigos, están dispuestos a hacernos daño, pero daño de verdad. Música de tiburón. Y después van a mostrarles esa última papiro que les puse ahora. Señoras y señores, le advertimos a cualquiera de los que estamos investigando en México que ni se les ocurra hacerle daño al chisme móvil, ni a nuestros reporteros. Tenemos uno encubierto, otro paparazzi, Lalito y otros más. No están trabajando solos y tenemos custodias para ellos también. Mientras nuestro chisme móvil trabaja, otro equipo los graba a ellos por seguridad. Nos cuesta un chingo de dinero eso, pero preferimos resguardar a nuestra gente. Ni se les ocurra montarles un 4, meterles sustancias en los carros o perseguirlos, Galilea Montijo. Ni se te ocurra porque tenemos información que doblaste la seguridad para que vaya más atrás tuyo a ver quiénes son los de chisme no like. Ni se te ocurra Galilea Montijo porque cualquier persona que le haga daño a nuestro chisme no like en México va a tener graves consecuencias. Tan consecuencias que este programa está cuidado y protegido porque sabe que en el pasado hicimos cosas por la justicia y la libertad. Dos cosas que ama este país. Porque desde que yo fui y liberé en México a miles de cubanos encerrados en Quintana Roo por el mal manejo de Calderón y su ministro de Gobernación que no cuidaba a los inmigrantes centroamericanos y cubanos que llegaban a México y hay una mafia ahí de corrupción terrible. Las desmantelamos y después se cambió el ministro de Gobernación. Yo me enfrenté a Calderón para decirle que limpie toda esa corrupción y el Congreso de los Estados Unidos me dio esta distinción. Vamos a poner la última post. Elisa, te cuento. A ver. Donde una bandera americana flameó por 24 horas en el Capitolio de los Estados Unidos en nombre de Javier Ceriani por la contribución a la libertad y a los derechos humanos. Esta bandera me la entregó el congresista Lincoln Díaz-Balart, Emilio Estefan y Gloria Estefan que me hicieron un homenaje hermosísimo por la liberación de cubanos y por haber hecho esta cruzada que cambió la vida de los inmigrantes en México que cualquier salvadoreño, cualquier cubano que llegue a Quintana Roo o a Techumal yo me enfrenté a todos los carceleros. De ahí me iban a matar. Tuve que salir corriendo muchas veces. American Island era mi aliado. Cambiábamos los vuelos porque el cónsul de México sabía. Le avisaba a Calderón cuando yo iba a llegar y teníamos miedo que el presidente ya sabía cuando yo llegaba y American Island trataba de ayudarme para que yo huelen momentos de golpe y no sepan de verdad que estamos protegidos por la constitución de los Estados Unidos. Estamos protegidos porque hicimos muchas cosas con valor, de verdad, con valor, señor Ricardo, y no se atrevan a hacernos daño. Ni con tumbarnos un video, ni con molestar a nuestros reporteros, ni molestarnos a nosotros aquí que también lo pueden hacer. Se lo advertimos. Somos más fuertes de lo que ustedes piensan. Y para demandarnos a nosotros van a tener que perder un chingo de dinero. Y cuando pierdan nos van a tener que pagar todos los gastos que nos van a hacer pagar. Se los aseguramos que tenemos aquí una fortaleza que sobre todo es el público mexicano y el público latino de Estados Unidos que es nuestro gran escudo protector. Quien se mete con nosotros se mete con la gente. Como tú dices, Bisoño, mi gente no es tu gente. La gente está de nuestro lado. Y lo comprobamos en cualquier red social que usted entre. Para que vea después de que han dicho de nosotros, cualquier red social que usted guste, vean los comentarios del público. En las mismas redes de Televisa o cualquier red de TikTok, el apoyo, el 90% del apoyo es para Chisme No Like, porque ya por nuestro trabajo el público nos conoce. Aunque los presentadores, tanto Legarreta y este señor Bisoño con Pati Chapoy dicen que ni nos conocen, se saben, todas nuestras exclusivas van detrás de nosotros porque nosotros les vamos marcando el ritmo de lo que hay en la farándula. Yo les recuerdo también una cosa, mi querido Javier, que al meterse con nuestra gente, y por algo estamos hablando, por algo lo estamos hablando. Hay una amenaza real. Bueno, el meterse con nuestra gente, se están metiendo con nuestro trabajo de periodistas de Estados Unidos. Es un programa de Estados Unidos. Así que cuidado, porque tontos no estamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque... Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.